Bienvenidos a Vida Estoica. Hoy hablaremos de cómo derrotar la pereza en tu trabajo. La pereza es un obstáculo común en el camino hacia una vida plena y exitosa. Sin embargo, el filósofo estoico Epicteto nos brinda sabias lecciones sobre cómo superar este hábito destructivo y alcanzar nuestro potencial. En este tema, exploraremos sus enseñanzas, principios y estrategias para derrotar la pereza, exponiendo 8 puntos claves. Al final explicaremos con un breve ejemplo cómo aplicar la filosofía estoica, en un mundo actual, en tu trabajo. Comencemos. Reconoce lo que puedes controlar. Epicteto enseñaba que la mayoría de las cosas en la vida están más allá de nuestro control. Sostenía que sólo tenemos control sobre nuestras acciones y decisiones internas, no sobre eventos externos. La pereza puede surgir cuando nos obsesionamos con aspectos externos que no podemos cambiar. En lugar de ello, concéntrate en lo que sí puedes controlar, como tus acciones, decisiones y actitudes. Aceptar esta verdad es el primer paso para vencer la pereza. Establece un propósito claro. La pereza suele acechar cuando carecemos de un propósito definido, o de una falta de un propósito claro en la vida. Epicteto nos exhorta a reflexionar sobre nuestros objetivos y valores personales. Pregúntate qué es realmente importante para ti y cuál es el objetivo en tu trabajo. Al identificar tus metas y aspiraciones, obtendrás un propósito fuerte que te motivará lo necesario para superar la pereza. Practica la autodisciplina. La autodisciplina es un pilar fundamental en el camino hacia la superación de la pereza. Epicteto promovía establecer rutinas y horarios que se ajusten a nuestros objetivos. Cumplir con estos compromisos, incluso cuando no tengas ganas de hacerlo, fortalecerá tu capacidad para derrotar la pereza. Abraza el esfuerzo y el sacrificio. Epicteto nos recuerda que el progreso y la satisfacción genuina a menudo implican esfuerzo y sacrificio. La pereza se manifiesta cuando buscamos la comodidad inmediata en lugar de enfrentar los desafíos a largo plazo. El camino hacia el éxito requiere trabajo duro, no te desanimes por los obstáculos en tu camino. Acepta esto como parte del proceso. Visualización positiva. La filosofía estoica promueve la visualización como una herramienta poderosa. Epicteto sugiere que visualices los desafíos que puedes encontrar en tu búsqueda para derrotar la pereza y al miedo a lo desconocido, esto te permitirá estar preparado mentalmente y minimizará las sorpresas desagradables. Y te ayudará a reducir la ansiedad y la procrastinación. Enfrenta la adversidad con ecuanimidad. La vida está llena de obstáculos inevitables, y la pereza puede llevarnos a evitarlos o postergarlos. La filosofía estoica nos enseña que nuestra reacción ante la adversidad es lo que realmente importa. Cultiva la ecuanimidad para afrontar los desafíos con tranquilidad y determinación en lugar de sucumbir a la pereza. Busca la mejora personal constante. La filosofía estoica aboga por la mejora continua. En lugar de obsesionarte con la perfección, busca el crecimiento gradual y constante. Al comprometerte a mejorar constantemente, reducirás la influencia de la pereza en tu vida. Controla tus deseos y aversiones. Epicteto también nos aconseja controlar nuestros deseos y aversiones. La pereza a veces surge cuando deseamos evitar tareas desagradables. Aprende a moderar tus deseos y afrontar lo que te disgusta con valentía y determinación. Concéntrate a controlar la calma y a mantener un propósito definido. Ejemplo de trabajo en un mundo moderno, aplicando la filosofía estoica. Imagínate un profesional que lucha contra la pereza en su trabajo. Al aceptar un trabajo que no conlleva la carrera en la cual se preparó y estudió. Siente la tentación de procrastinar y posponer sus responsabilidades, lo que afecta negativamente su rendimiento y su satisfacción laboral, decide aplicar las enseñanzas de Epicteto para superar la pereza. Comienza por reconocer que no puede controlar su deseo natural de evitar el trabajo. Sin embargo, puede controlar su respuesta a ese deseo, ya que este trabajo es la puerta que abrirá la oportunidad en un futuro. Establece un horario de trabajo definido y se compromete a cumplirlo, independientemente de cómo se sienta en el momento. Para darle un propósito claro a su trabajo, reflexiona sobre sus metas profesionales y su deseo de crecer en su carrera. Esto le proporciona una motivación sólida que contrarresta la pereza. Practica la autodisciplina siguiendo su horario de trabajo, incluso cuando siente la tentación de procrastinar. Reconoce que el esfuerzo y el sacrificio son necesarios para avanzar en su carrera y acepta esta realidad con determinación. Cuando se enfrenta a momentos de pereza, utiliza la visualización positiva para recordar los beneficios a largo plazo de su trabajo y para reducir la ansiedad que la lleva a postergar. A medida que continúa su esfuerzo por mejorar constantemente y enfrentar sus responsabilidades con ecuanimidad, la pereza pierde su influencia en su vida profesional. Se convierte en un ejemplo de cómo aplicar las enseñanzas de Epicteto para superar la pereza y alcanzar el éxito en el trabajo. En resumen, la filosofía de Epicteto proporciona un sólido marco para derrotar la pereza. Al reconocer lo que puedes controlar, establecer un propósito claro, practicar la autodisciplina y aplicar principios estoicos, puedes superar la pereza y trabajar hacia una vida más plena y satisfactoria. Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Estoica. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para recibir más contenido sobre el estoicismo y la filosofía. Hasta la próxima.